Tengo un boquete en el pantalón, vos estás dormida, un tan leve a tu alrededor Vos estás tan alta y no sé qué hacer Y otra noche te entregué bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado Ya no te quiero, ja, ja, ja Oye mami